Normalmente, los asuntos políticos y religiosos eran controlados por los ayudantes del Dalai Lama o por sus maestros de sutras. Esto era suficiente para satisfacer los deseos de los Lamas para dominar el régimen. En octubre de 1939, Lamo Dondup llegó a Lhasa montado en un palanquín amarillo que simbolizaba la elevada posición del Dalai Lama. Bajo la tutela del Buda viviente Radeng, quien ejercía la regencia, parecía que este niño de cinco años de edad se había convertido en el nuevo Dalai Lama. Antes, las autoridades del Tíbet se habían puesto en contacto con el gobierno central de la República de China e invitaron al enviado del gobierno a asistir a la ceremonia de entronización. En noviembre de 1939, el presidente del Comité del Gobierno de la República de China para asuntos sobre Mongolia y el Tíbet, Wu Chongxin, llegó a Lhasa y fue recibido solemnemente. Debido a que el Buda viviente Radeng ya había decidido el niño reencarnación del Dalai Lama y su nombre religioso, la ceremonia de la elección a través del vaso dorado llamado Bemba no era necesaria, por lo que solicitó omitirla.